La Asociación Red para Disminuir el Sufrimiento Humano llevó a cabo una serie de actividades en la Casa Escucha, con el fin de cerrar el Día Nacional de la Inclusión de la Persona en Situación de Calle este 9 de diciembre. Por ello, en Pérez Celedón tomaron la decisión de organizar una serie de actividades, con el fin de que se sientan parte de la sociedad. Hubo baile, alimentación, reflexiones y mucho compartir. Para nosotros hoy es un día muy importante porque es una declaración desde hace cuatro años, el 9 de diciembre, el Día de la Inclusión de la Persona en Condición de Calle. Ese día, lo que se pretende con esto es lo que nosotros hacemos, tratarlos de involucrar a ellos con la familia. Aquí está, por ejemplo, inclusión. Lo incluimos dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. En el trabajo, eso es lo que se quiere celebrar este día con estas personas, la inclusión de las personas en condición de calle. Ellos lo merecen, lo necesitan y hay que apoyarlos. Esta actividad se realizó durante todo el día. Hoy llegaron más temprano, ya como desde las seis de la mañana estaban por acá para el baño. Hoy todos se pusieron una camiseta de Redish y desayunaron. Después del desayuno venían las actividades, ya se les dio un tallercito ahí sobre el tema este de la inclusión, con unos videos, ahora están en una actividad, la actividad de la risa, donde ellos ahí se olvidan mucho de todos sus problemas. Luego tenemos el almuerzo y después siguen otras actividades culturales. Tenemos juegos tradicionales, varias actividades terminamos a las cuatro de la tarde porque ellos quieren ir al tope. Entonces, en otras ocasiones los hemos hecho hasta las cinco o seis, pero esta vez ahora van a haber karaoke también, que les encanta a ellos. Y ahí ellos mismos hay veces dicen, hagamos un baile, entonces se hace un baile. Para el 23 y 30 de diciembre esperan realizar actividades similares para involucrar a esa población en situación de calle. Tenemos para ellos el 23 de diciembre algunas actividades algo similar a esto, pero ya con otro tema que es sobre el nacimiento de Jesús y hay un poco de parte más espiritual para que ellos puedan sentirse que están en Navidad. El 30 también hacemos otra actividad de fin de año. En Redditch esperan seguir trabajando por esta población.